¡Espedida Maribel Centeno! Porque hoy nos trae un tema muy interesante. ¿Cómo duermes con tu pareja? ¡Ah, caray! Sí, está bueno, ¿no? ¿Cómo? O sea, te refieres a de cucharita. Sí, de cucharita. ¿Qué refleja la manera? De espalda a espalda. Claro, porque además refleja mucho. Cuando tú duermes, es tu inconsciente el que está trabajando, desde el momento en que sueñas. Pero cuando tú, por ejemplo, yo no sabía que las parejas que duran más son las que han dormido más tiempo juntas. Número uno, tú puedes saber si tu pareja te está haciendo infiel solamente con ver cómo duerme. ¡Ay, no me dejo! Se lo juro por Dios. Si un día, es más, yo sé que suena como... Pero muchas mujeres por Twitter me dijeron oye, yo me di cuenta que me era infiel porque se dormía diferente. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿cómo duermes tú con tu pareja? Es que todos los días duermes diferente, ¿no? Pues sí y no. Bueno, a lo largo de la noche, te estás moviendo. Es cierto, lo importante es la primera postura. Eso es un hecho. Nadie se duerme en la misma pose. Pero cuando tú te acuestas y ves a tu pareja, es una sensación de comodidad, de placer, de contacto. La idea es que te estás comunicando con tu pareja al dormir. Tú puedes saber si una relación va a durar mucho tiempo. Si es solamente un mero acostón y pasión loca, o es amor del bueno y es para siempre, viendo esa primera posición al dormir. O sea, tú llegas y te dices, a ver, mi amor, ya vamos a dormirnos. Y ahí ves cómo te acuestas. Si él te abraza, si tú lo abrazas. Ahí tenemos, son imágenes que me hizo favor de hacer un amigo porque viene el lenguaje corporal. Es el lenguaje corporal. Es el lenguaje corporal. Sí, se duro muy guay. Es el lenguaje corporal. Lo que pasa es que ya no te estoy invadiendo, Francisco. No, no, no. Aquí ya no te estoy invadiendo. Bueno, o sea, si yo me hago así, te estoy invadiendo. Aquí la pareja no está tocando su espacio íntimo, lo cual nos habla de me quiero comunicar contigo, te tengo la confianza, pero no sé cómo acercarme. Pero, ¿qué pasa? Si uno de ellos ocupa, tú ves que a lo largo de la noche, tú acabas ocupando todo el espacio y el pobre hombre queda totalmente renegado. ¿Les ha pasado? Sí. Ok. ¿Quién dominara en esa relación? La mujer. La mujer. A mí, yo sí duermo esto. Yo sí duermo. Después, esta me llamó mucho la atención. Él como que la quiere abrazar a ella, pero no la acaba de tocar. Esta es la mejor para reconciliarte. Si mi novio, mi esposo, mi marido se enojó conmigo y entonces yo me quiero acercar, déjalo que se duerma enojado, que además dice, no te duermas enojado. ¿Él enojado? Déjalo que él o ella se duerma enojado y tú en la noche te la acercas. Pero poco a poquito, no de rimón. No, no, no. No vaya a pensar. No, no, no. O sea, poquito a poco, pero esta es la mejor manera de reconciliarte. Pero ya, si apenas se duermen y apenas te toca, es como cuando yo le hice así, me estoy alejando. O sea, ya te estoy poniendo el brazo. Hay distancia. Claro, hay distancia. ¿Qué pasa cuando se duermen totalmente separados? No, ahí es cuando duermes con el enemigo. Ahí es cuando duermes con el enemigo, cuando la relación de pareja nomás va muy mal. Exacto. Cámbiense al cuarto. Aquí esta es al revés. Se ronca, ¿no? ¿Qué pasa cuando él ocupa todo el espacio y ella y apenas ocupa el espacio? No, o sea... ¿Quién dominaría en esa relación? El hombre. Después, la cucharita. Esa es en la que yo me duermo, nepo. Pero yo creo que nadie puede dormir así. Te ahogas. Pero si esta cucharita nos habla de pasión, de cariño, de comprensión. O sea, en este primer momento, como dice Gali, de entrada te duermes así, es una relación que va bien, es una relación bonita, es una relación cercana. Yo digo que no hay quien duerma completamente. No hay quien se duerma así. No hay quien se duerma así. Hay gente que sí en un primer momento decide dormirse así. O sea, no son cosas que a mí se me ocurrieran. Estoy, realmente son imágenes de que hay parejas que se duerman así, pero son pasiones cortas, no son pasiones a largo plazo. No es sostenible, como dice Gali, no, nadie se duerme así. No te levas el diente, bueno. A largo plazo, no puedes dormir así. No. Son relaciones como más de pasión de una noche. Esa es como, o sea, no. Y de ratito. Eso se basaba, sensibilidad, yo digo. Exactamente. Una relación a largo plazo no es sostenible con ese ritmo. Por lo tanto, si tú duermes así con tu pareja, pues sí, será mucha pasión. No, termina con problemas de columna. Terminas con... No, ni terminas, porque no dura tanto. Eso es como de novios. Recién. Aquí es cuando tú te apoyas en él. Y creo que esa es una postura muy bonita, cuando tú como mujer te apoyas en él. Quiere decir que tú estás buscando el respaldo en tu pareja, que tú estás buscando el apoyo en tu pareja, que te sientes comprendida por él y además él te está tomando. A lo mejor no duermen así toda la noche, pero vamos a pensar que estás viendo una película, vamos a suponer que estás ahí de alguna manera. O sea, ella se está abandonando en ti, ella está creyendo en ti. Aquí es cuando... ¿Y si es al revés? Y si es al revés, él se está abandonando en ti, él está creyendo en ti. O sea, vamos a ver que estás viendo una película, que están platicando sobre lo que vivieron en el día, cualquier cosa. Entonces, tú te la recargas, es porque tú estás confiando en él y le dices, mira, aquí estoy, me abandono, me entrego a ti. Esta es una postura que nos habla de confianza y de respeto. ¿Ya vieron esta? Donde es espalda con espalda, pero cada quien está por su lado. Pero hay contacto. Hay contacto. Esa es la de Shazam, la de Shazam. Espalda con espalda es porque hay libertad, porque hay cuidado, porque hay contacto, pero cada quien respeta su espacio. Sí. La idea es que veas cómo están durmiendo. Si ves que están durmiendo totalmente separados, es porque la relación va muy mal. Trata de acercarte. Si realmente tú lo abrazas, te estás abandonando en él y si él te abraza, te está abandonando en ti. El que ponga la pierna o el brazo encima va a dominar la relación en ese momento. Si se están intercalando es porque hay una constante negociación. A ratos dominas tú, a ratos domina él. Y que me manden ahí si tienen dudas, preguntas, comentarios, arroba grafocafé, arroba programa guión bajo hoy. Y bueno, si quieren mandar fotos de cómo duermen, pues yo encantada.